Nuestro mundo tiene que ser lleno de vida y felicidad Porque si flores debemos salvar, agua y agua nos debemos juntar Solo existe este mundo que vivos nos mantendrá Si sabemos respetarlo, nuestra vida cambiará Los animales debemos amar y cuidarnos como el cielo y el mar Nunca te olvides que amar es cuidar lo que este mundo nos hizo olvidar